Hola, ¿cómo están? Continuamos en este fin de semana largo y vamos a ver cómo se presentarán las condiciones del tiempo el día sábado 9 de julio. Les cuento que se inestabiliza la situación en todo el nordeste de nuestro país con lluvias y chaparrones de variada intensidad y mejoramientos temporarios para el domingo. El ambiente muy ventoso para toda la franja oeste de nuestro país y también inestable en la Patagonia, pero mientras tanto en la provincia de Buenos Aires el cielo que estará mayormente cubierto a parcialmente nublado, disminución temporal de la nubosidad y el ambiente que va a seguir muy frío en primeras horas del día y también durante la noche con pocos cambios de la temperatura máxima. En toda la zona de Costa Atlántica mínimas de 4 a 5 grados y máximas por la tarde alcanzando los 15 y hasta 18 grados en Bahía Blanca y alrededores. En todo el centro y noroeste también mínimas de 4 a 5 y máximas alcanzando los 15 y 16 grados. Y finalmente para las ciudades de La Plata, Buenos Aires y en todo el conurbano bonaerense mínima de 7 y máxima de 17 grados con abundante nubosidad durante todo el fin de semana. Ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar a infoclima.com. Además los invito a suscribirse a nuestro canal de youtube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!